Trozos de papel como madera a la hoguera Pedacitos de mi pan tirados, pedazos de mi pena Una venda que tapa los ojos de mis piernas Mientras mis manos discuten y pelean Un ente cuya población ha sucumbido Una flor inerte cuyos pétalos ya han caído Un corte leve en mi piel que se ha corroído Por la lluvia fuerte que salpica ácido a mis nidos Y sigo y busco una espiral, un suburbio O un tuburio y me piro a la pira, sois testigos Me aburro, el felino se ha quedado mudo Y lo mucho que siento que sus labios se han cosido Me ha podido y me caigo y luego me tumbo Sin apuros, jodido en este laberinto Sin frío y que sudo, gotas doradas de lujo Cálculo destino, sin frenos y estallido La emoción y la razón han sido enfrentadas Por un lado mi mente y por otro mi alma En medio de mi ser libra en una batalla Que acabara con mi corazón y mis palabras Una guerra civil en mi interior estalla Mi sopa de letras se hizo tornado que empapa Mis distintas ideas son como diferentes razas Y mi parque se convirtió en una tación que lanza Trozos de papel quemados y asfixiados Petacitos de mi paz la cual ha volado Negros ojos brillando, mirando, acechando En una oscuridad que capto como un valle blanco La madera no es madera, es piedra y no quema El alambre es de goma, la energía no lleva El aire no es aire, es vacío que condena Y el fuego se ha extinguido, quizá mi caos le tema Y quien quiera que vea mis eslabones Un torpe, un bosque lleno de problemas Mi lema es del norte, difunde mis voces feroces Cartones me dejan como tejas Entera mi noble estrella que esconde Un motel o un hotel, algo pa' que duerma Y hiermas mis tierras, muero por esto Que y quien toque la hierba dejará tras sus ventas La emoción y la razón han sido enfrentadas Por un lado mi mente y por otro mi alma En medio de mi ser libran una batalla Que acabará con mi corazón y mis palabras Que lanzan trozos de papel a la hoguera Que queman, que desintegran Que lanzan pedacitos de mi pena Que se pierdan, que no vuelvan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!